¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a otra partida que más de espada, escudo, pokémon, rubí, zafiro, omega, alfa, mierda. A ver, este... Sí, esa cosa que salta es nueva. ¿Esta cosa es nueva? Sí, ¿verdad? Porque iba a decir, es que esto yo oscuraría... ¡¿Qué coño?! ¿Qué coño es eso? Yo creía que eran orejas. Yo creía que también eran orejas, yo creía que era un conejo. ¿Qué pollas es eso, tío? Eso es roca-agua. Y está como enfurruñado. No me puedo mover bien. Hola, Guillem. Hola, Guillem. Ah, roca-agua. Me cago en la puta. Vaya. Eh... Bueno. Y se murió. ¿Yo qué coño sabía? Yo no sabía que eras roca. Lo siento, me perdonas. Ay, Dios. Claro, todo el mundo ahí, venga. Eh, lo, lo, lo ha aplastado. Pues bastante bien, va, Aruma. Gracias. Lo hice mierda. El mamú se hizo mierda. Ah, que eras un pokémon, eh. ¡Qué pollas eres! ¿Qué es tú, tío? ¡Ah! Era como una pokebola, pero era un bicho. Madre mía, las trampas. Te han engañado, te han engañado. ¿Veneno? ¿Veneno, bicho? A lo mejor. Uy, nivel 25, eh. Cuidado ahí. Acero algo más. Golpe bajo. Una trampa de oso. Acero-tierra. Acero-tierra. Ah, bien. Ya. Ahora, 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 ahora veo lo de acero. Ahora veo lo de acero. No, lo mates, eh. Vale. Acero-tierra. ¡Hala! Joder. Verificado lo de tierra. Te, 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 te. Pues probablemente Poo se va a ir a la mierda. Muy probablemente se va a ir a la mierda. Porque con la mitad de la mierda estás súper salvo. Oye, ¿por qué no siempre tiene la misma cara la muchacha? ¡Eh! Soy feliz con mi vida. No me lo creo, tío. ¿Pero esto qué? Y a este que le ponemos. Ah, Cepo. Le podemos poner Cepo. La original es tierra eléctrica. ¡Wololó! Es la evolución de Tofos. Pues, soy un tipo feo. ¡Ceponcio! A ver. Esto mata a osos. Pues no, porque Poo ha aguantado. ¡Enviarlo al PC! Ya, tío. Siempre igual, tío. Yo de verdad habría puesto esa opción de primeras, ¿eh? O sea, sin pensármelo dos veces. No, esto no. A ver, Poo probablemente aquí va a reventar a este hombre. Porque va a tirar cosas de... El que podría ir bien es un Rolly, el Coli. El Coli... ¿Cómo le llaman? ¡Ay! El que podría ir bien, dice Kijen. ¿Qué podría ir bien? Es el... ¿Qué? Pero... Rolly, Coli es el... ¡Ah! Como Pokémon en mi equipo, dice. ¡Ay, Dios! El de la barba postiza. La pinta. ¡Carcol! ¡Uh! Es una vagoneta, ¿no? Es una vagoneta de carbón. ¡Ay, Lemao! ¿Qué le pasa aquí a los Pokémon, tío? ¿Se han mimetizado con el entorno? ¿O cómo va esto? ¡Puntapié! ¿Es la evolución del... ¿De Cepo? No, este Cepo no. Este es el que... Ah, de Rocky Coli ese. Nitrocarga. Ah, muy bien. Y eso te potencia encima. ¡Ah, la velocidad! Tiene un sentido que no veas tú. Toy ese. Toy es el Rocky Coli. No, Rocky Coli no se llamaba... El Toy no era Rocky Coli, ¿eh? Se llamaba... ¡Joder, Dios! Se llamaba Roge... No sé qué. Lo he cambiado hace un momentito. Por eso me acuerdo. Rocky Coli, Coli es Rocky. Ese es el otro. Rocky es Rocky. Además, lo tenemos. Es como un pedrolo raro. Toy es raro. ¿Ves? Roggenrola. Roggenrola. Vale. Es que me acuerdo porque lo he cambiado hace... Ah, un caso. Se llama fácil que tuviera los Pokémon salvajes por la noche o en lugares oscuros. Pues este es una buena Pokémon para esto. Pues espérate, a ver si vuelve a aparecer este gilipollas. ¿El gusano? Sí. Y así puedo tirarle las... Bueno, a ver si con suerte lo atrapago con una. Me corta el paso. ¡Tío puta! Este no es el que tú quieres ponerle el nombre, ¿verdad, Sabid? Es el otro cien pies, el que es este de juego, ¿no? El otro. A ver... Amigobol, no... Ocasobol. Es el de Damos, Skull. ¡En tu cara! ¡Hostia! Pues es bonita la Pokébola. ¡Oh! Cuando sale todo a la primera, como me gusta. A la primera... Es el que es como rojo, ¿verdad? Es que tú dices... Lo vamos a llamar cobarde. Porque me ha dado por culo que no veas tú que se largue. ¡Cobarde! Bienvenido al equipo. Se dice que es un muy bueno. Sí, definitivamente cobarde, amigos. Cobarde se llama. Joder, tío. Es que le das a un botón y se cancela. ¿Qué quieres que le haga, tío? Cobarde. Pero bueno, sabéis todos que en el fondo de vuestro Kokoro se llama cobarde. A ver si... De acuerdo. Otro cepo. Tira por ahí, hombre. Sí, porque las Pokébola son muy pequeñas. Tira por ahí, hombre. ¡Uy! No, me han visto. Hasta que cobarde que no quiere mote. Se ha huido, tío. Por eso no le he podido dar. Sobilidad en 100 evoluciones retiradas. Cobarde. ¡Teresa! Mira. ¡Dónde estoy! Aquí tenemos la confirmación. Te haría otro. Si el rocicoli era como un trozo de carbón. Sí, un trozo de carbón flotante. Sí, que además lo capturé y me dijeron, ¡eh, ponte nadie que Pokébola es bueno! Pero ya teníamos a Perrete y dije, y ya, por favor, bueno. Toma. Doble patada. Pero a ver, doble patada era un poco lucha para este. A ver, Skull. We're Skull de Byron. Aquí en España no se llama Cobarde. Se llama... Agallas. Ah, es verdad. Vale, es que es el dibujo animado. Sí, sí. El perro se llama Agallas aquí en España. Y le queda casi mejor. Bueno, cuchillada. Aunque, claro, esto va a ser bastante más crítico. Bueno, pero es que esto puede pegar. Sí, en serio. Crítico. Como este, Papu. Patada baja. Yo quiero eso, tío. Ese ataque siempre está muy guay. Porque iba en función del peso del enemigo, ¿verdad? Y eso era bastísimo. Había algunos Pokémon que, claro, los reventabas por ellos. Exacto, lo que dice Guillem. Agallas es el perro cobarde, además. No es el perro corraje. Mofa, ¿en serio? Mofa era la mierda esa, ¿no? Sí. Encima me la prende el pollo. Anda, tira. Se llama igual. Johnny Bravo y Dester se llama igual. Bueno, que Dester es el laboratorio de Dester. Uy. Atatura... Ah, vale. Hay más cepos por aquí, pero... Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que no se... No estoy nadando. ¡Qué money! Pero eso necesitarás... Yo me acercaba a las bolas esas. Porque no voy a ser que fuesen de verdad algo. No, porque serán pokebolas normales. Están ahí los cabrones para intentar pillarte. Oye, colega. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío de los gimnasios? ¿Verdad que sí? Aquí ahora sutilmente le dices que no. Y repetir... O sea, rápidamente le dices... ¡Gilipollas! Te pones la bicicleta, lo atropellas y sales pitando. ¿Qué pasada? En ese caso no le harás ascoso a un combate contra nosotros, ¿no? ¡Ey, carece! ¡No, tío! Sabes que te voy a matar, ¿verdad? Venga, va. Va, 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 va. Que quiero matarlo. Que se nos une. Que se nos une. Le voy a matar a todos los Pokémon. Porque vas a pelear, ¿no? Sí. Ah, vale. Madre mía, me voy a cargar todos estos putos Pokémon. Es que aunque me muera medio equipo, yo os voy a reventar a estas gilipollas. ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! Ah, y tira nada, a ver. ¡Hola, Luchi! Además, aquí, pues, vamos. ¡Best! Hola, Luchi. Mira, Luchi, tu contraparte. ¿Eh? 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 Eso, eso. Matadle, matadle a él. ¡Ting, ting! Al arido. Hostia, se pegaba a doble. ¡Oh, oh! Y bolosa que daba uno, tú. ¿De esa es el del jumper? No. Oye, pues el zorro mola cuando evoluciona, ¿eh? ¿El perro qué dices? ¿El zorro? El zorro. No sé, a mí no me... ¡Luchi! ¡Luchi! ¡Vin! 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 ¡Ah, yo uso patada doble! Bueno, encima me ayuda. ¿Qué sacas, compañero? Vale, eso también. ¡Qué bonito! Esa es Lucy evolucionada, ¿no? Sí. Pero me gustaba más el nombre del Pokémon cuando es pequeño. ¡Morjitos tiernos! Eso, eso. Matad a Wolo. Bueno, chicos. Mira, me quitáis trabajo. ¡Puntapié en tu cara! ¡Adiós, Lucy! ¡Madreel! ¡Buen puh, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo suben todos! ¡Qué maravilla! ¿Tienes el Zaini? ¿A quién? ¡Luchi! ¡Uy! ¡A por él, a por él! ¡Ah, que es súper eficaz! ¡Ah, bueno, claro! Pero... ¡Ya estoy contigo! Ya me guí. ¡Giro! ¡Puntaje! ¡A este gilipollas! ¡Oh, lo va a matar! ¡Ah, pues no! ¡Pero pégale a él, hombre! ¡Pégale a él! ¡Que te estoy ayudando! ¡Guau! Bueno, ya con esto no le va a quitar nada. Tendría que sacar a Renacuajo. ¡Qué periza! Pero deja de intentar matar al... A tu compañero. Es que me cae mal. Ya, a mí también. Pero, joder. Lo que se asoma por ahí creo que es la mano de Lionel. Pero es... No, Lionel. ¿Cómo es a Paul? Pero es súper raro, tío. Se asoma por ahí un brazo de repente. ¡Tú! Una varita, vieja. Es súper raro. Hombre, nos has jodido que se ha fallado. Como que no hay ninguno más. ¡Anda! Fue cuchillado en tu cara. A mí no me gusta ver aguacate hasta que lo prepararon aquí en Moz una vez y me gustó. Y... Y en tostadas no me has súper repuesto. ¿Y cómo se llamaba? ¿La coliflor tampoco? Es verdad. La coliflor tampoco me gustaba hasta que lo preparé. La magia de las especias, amigos. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cormillo ignio? Perrete, ¿no? Vale. Ha huyido. De momento vamos a cambiar por ataques que no valen una mierda. Y luego ya tendré que mirar que es perrete para ir poniendo sus ataques buenos. Colmillo ingenio. Tienes razón, Guillermo. Perdisteis putos. 3.000. Esto no se reparte, ¿no? No se ha jodido que le jodan al otro. Para apuntarse a la fiesta. Así que ese chaval es el hermano del campeón. Yo también lo petaría así si mi hermano fuese el mejor entrenador. De la región no te joroba. Claro, como tiene un puto sentido de la leche. Hemos perdido. Hora de abrirse. Bueno, al menos estos sí que corren. Bien hecho, Carete. No esperaba menos de mi rival. En fin, ¿dónde se habrá metido Noburu? Igual nos lo encontramos más adelante. Ya definiremos en cosas. Pero por el momento... ¡Uf! ¡Ay, Dios! Claro, este no lo he atrapado antes. Es que falló mío. No sabía que era tipo piedra. Yo te dejo uno en un comentario que era el Twitter Man. Es que son dos mañitas, tío. Joder, es que esto es una mierda. Es que si lo hago el otro ataque, lo voy a reventar igual. ¿Y qué puedo usar yo contra este hombre? A ver, es que el empujo no debería de matarte, tío. O sea, por mucho que te afecte. Vale. ¡Puh! Relájate. Ya está, relaja las tetas, ya está. Ya. Gracias. Gracias, Puh. Pistola agua. Y que iba a sacar a Perrete, me destrozaba. A ver, tengo más ocasos. Ahí, para ti. No, por favor, no dejéis al Yoshi contando un toate. Vale. ¿Y qué nombre le pongo yo a este? Manuela. Lo pilláis, ¿no? Manuelas, pues se podría llamar. Manuela. Es que a eso me ocurre otro mote, te lo juro, por Dios, ¿eh? Ponle aberración. Aberración. También me parece correcto, la verdad. Aberración se va a llamar. Conejo. Cara sin muerte. Ay, Dios. A-B-R-A-C-I-N. ¡Hala! Joder, qué manía. Ponle valor, Manuelas. Porque la evolución es peor. ¿Qué son? Tres. Tres manos. A lo mejor le salen patas. No, le tienen que salir patas por pelotas. Hostia, el torto me va a costar atraparlo, ¿eh? Me has visto, pero no me has visto. ¿Cómo va la cosa? Espérate, porque es que, ¿sabes? Es que te estás muy quieto. Esto es como los osos. Dicen que cuando ves un oso tienes que estar muy quieto que no te ven. Pues no podemos ir. Este, ya verás, será roca también, ¿no? Roca, agua, ¿no? Más que nada, bueno, este tiene que ser un tancazo. Yo creo que un pun también me lo aguanta. Modoyoyos con patas. Y decía, joder. ¡Uy, la leche! Bueno, me ha cansado. Luego lo hacía una de modoyoyos con patas. ¡Lo sabía! ¡Pim! ¡Buena, eh! Sí, sí, sentimientos. Claro que chica. Así es como lo llaman. Ocasobal en tu cara. Bueno, las ocasobal son bonitas también. Sí. Es como una pokebola un poco nucelar, pero... Joder, es perfecta la pokebola hasta aquí, tío. A ver. Drill now. Esta se evolucionaba más, ¿no? Creo que se ponía dos patitas. Aunque no, me parece que esa es la última. ¿Y a este cuál le llamo? ¡Torto! ¡Torto! Venga, hasta mañana Recife, que descanses. Venga, Recifa. ¡Tor! El genés está en nivel 29, es el máximo. ¡Toh! Esta vez sí que estaba el loro. Mordisquitos. Mordisquitos. Ya no lo uses. ¡Ay, brilla! Los dos son básicamente tortugas. ¡Trozo de estrella! Por el momento no me traje en el que se puede... ¡Ah! Perfecto. Lo que pasa es que ya me... Yo me auguro de que voy a terminar la aventura. Vale, aquí tiene que haber algo. Chef. Arena fina. La seguridad de la arena fortalece el movimiento de ese tipo arena. No he oído algo. Sí, ha hecho alguien un ruido por ahí. Creo que ha sido un Pokémon, pero... Creo que ha sido el Babas. El Babas, sí. Tiene que haber sido el Babas. A ver... Es que son todo tipo piedra y... Si pones arena cuajo le crujes el cacás. Tipo piedra, charco, arena... ¡Ah, charco! Por lo cual, a ver cómo cojones... A ver cómo cojones mato yo a estos tíos, ¿sabes? Tiene doble patada, pero es muy... Es que es muy débil, bololo. Es muy débil. Vamos a tener que ir con Poo. Joder, casi no me ves, cabrónazo. Es un tipo charco. Ojo, cuidado. Aunque ahora para que me lleve la contraria... ¿Me saca? Bueno, he dicho arena, ¿eh? Tipo arena y tipo charco. ¿Esto era cero? Por lo cual, cualquier cosa de que le pegue... Por eso te dijo, Skull, que cambiaras a apoyo por toposo. ¡Pah! ¡Ah! ¡Hoy lo luché! Bueno, no hace falta. ¡Pum! Yo creo que puede con todo. Por lo mado. No tiene cero todavía. Nivel 28. Tiro vital. ¡Uh! Eso suena tela de tocho. Esto es sieje, sí. Es un topillo. Que sieje era un tipo llero en tu equipo. El usuario ataca el último, pero no falla. Hombre, y es un ataque vastísimo. Es que el de llave giro, tío, yo... Es que no le veo utilidad. Porque la mayoría de las veces es que me cambia el Pokémon y me hace cosas. O sea, no lo puedo utilizar. ¿Qué pasó? Tiro vital. Un ataque un poco ño. Un Onix, tú. ¿A cuántos niveles de tener a tu Pangoro? ¡Ay, sí! Pero tenemos que meter a Kiss. ¿A cuánto has dicho? Cuatro. Ah, atacaba último como tal. Joder, yo quería que era más rápido que un puto gusano mierdoso, ¿eh? No son gusano. Son mierdas. Con Renacuerjo ya le habría fundido los plos. Tiro vital. Porque no me parece que le tire alguna mierda. Ya que voy a atacar como último. Ya, ya. Cuando llegue al 30, pones a Kiss, ¿no? Básicamente. Cuando esté en el 31, que veas tú la barrita un poco llena, metes a Kiss. Justo cuando eso, además como la caja, la podemos abrir en cualquier momento. Bueno, no hace más que puto subir de niveles. A ver. Hola, Lucy. Ven. Tengo bien. Sí, lo de tiro vital ya lo he leído. Que se veba como último. ¿Más ocasos? Ah, bucle de arena. Como es un ataque, que no creo que voy a poder aprender ninguno de mis Pokémon. Otro puto cepo, tío. Qué maravilla. Ven aquí conmigo. Ay, el mongoloide este otra vez, tío. Mira, este es el líder. Sí. Está Lucy aquí, llorando. Llorando. Un poco más arriba porque no sé... Ay. Te tiro hola, Lucy. Toma, para que se te cabreen las manos. Cabréate, Lucy. Proceda a cabrearte. Ya, ya la suelto. Le he tocado las tetillas. Os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento, Team Gel. Pero no puedo tolerar que entorpezcáis el labor de este carcol. No estábamos entorpeciendo nada, tan solo dándole ánimo. Eso, eso. Y esta es nuestra recompensa. Una señora paliza. Pues vaya. Hermano, aquí no nos aprecian. Será mejor que nos larguemos. O sea, que son simplemente animadores estos tíos. Animar, dicen. El pobre no podía estar más ofuscado. Cool. Menuda lección le has dado. Naburo. Nabo. Nabo. Nabooru. Madre mía. La verdad es que lo voy a decir mal. Como Nabooru. Es el nombre de un... Nabooru. De uno de Zelda. Sí, era uno de los Goron. Nabooru. Da gusto ver al líder del gimnasio poner en su sitio a Chusma como ellos. Pues vosotros debéis ser los entrenadores que Neonel ha recomendado. Carece y Pool. Si no me equivoco. Estoy entrenando para ofreceros... Enfrent... Ofreceros, ¿no? Ofreceros a vosotros. Aspirante es el mayor desafío de vuestros recorridos por la región. La mina de Galar número 2 es perfecta para aquello. Pues está repleta de Pokémon de tipo agua. Que les aprietan las tuercas a mis Pokémon de tipo fuego. A base de bien. Eso es verdad. No, Nabooru no era también la... En cualquier caso se estará haciendo bastante tarde. Seguid de recto cuando salgáis de la mina para llegar a la ciudad Pistón. Será mejor que descanséis bien en el hotel. Necesitaréis las fuerzas para vuestro encuentro. Era la... La Gerudo del... No. Sí, de lo que hay en Off Time. La que matan. Nabooru se llamaba. Ah, bueno, esa sí. Venga, Carcall. Te acompaño a casa y me aseguro de que no te incortien más. Cool. Preparaos para el combate abrasador de mañana. ¿Por qué va con la toalla así, tío? Pues se suda. Seca se paga. Recuerdo que mi hermano me dijo una vez que muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse a Noburu. Porque no consigue vencerlo. Era con dos os, es verdad. Pero me da igual. Pero algo me dice que nosotros le vamos a petar. Ay, Dios. Sobre todo tú, con un tipo fuego. Ya verás, qué bien. Ah, bueno, aunque es lucha-fuego, ¿no? Ah, pues entonces en este sí que tiene sentido que le pete un poco el cacas. En el otro no tiene ningún sentido. Por cierto, el Carcall de antes me ha recordado algo. ¿Sabes qué son los Pokéencargos? Eh, claro que sí. ¿Cómo no ibas a saberlo tú? Cidad Pistón está un poco más adelante. Venga, pues. Hacia el hotel, se ha dicho. Más nos vale descansar. Mañana nos veremos las caras con Noburu, el líder de gimnasio de tipo fuego. Venga, chochete. Hasta luego. Puro fuego. ¡Uy, la leche! ¿El sudahuevos? ¿El sudahuevos? Madre mía. Pues nada, Twitch. Despediros. Para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte y nos vemos en la siguiente. Así que no se olviden de darle un gordo like, comentar, suscribiros si no estáis y darle a la campanita para que se quede todo el porni. Nos vemos mañana más y mejor. ¡Abur! Y ser feliz de muy hallos. ¡Aaah! ¡Aaah!